La serie The Good Doctor, basada en la producción surcoreana del mismo nombre, inició su cuarto ciclo en la cadena ABC el pasado 2 de noviembre. El personaje central es el Dr. Sean Murphy, un joven cirujano con trastorno del espectro autista y síndrome de Savant, que también se conoce como el síndrome del sabio. En esta cuarta temporada, él continúa ejercitando su extraordinaria habilidad en la unidad de cirugía del Hospital de St. Benaventure, enfrentando casos complicados y navegando en sus relaciones afectivas. El rol principal está en manos de Freddie Heimer. En el capítulo de esta semana, cuatro nuevos doctores se sumaron al equipo del hospital. Ellos son Enrique Guedin, interpretado por Brian Mark, Jordan Allen, a quien da vida Brian Simone Henderson, Asher Wolk, encarnado por Noah Galvin y Olivia Jackson, papel que está en manos de Summer Brown. Con ellos, hablé de manera virtual. Estoy feliz de hablar con todos ustedes. ¿Cómo están? Estoy, como dije, muy contento porque, ¿saben qué? El trabajo de equipo como elenco es increíble. Pero felicitaciones también a los guionistas porque en un solo episodio fueron capaces de introducir cuatro nuevos personajes. Bueno, fueron más, pero enfoquémonos en estos cuatro. Y alcanzamos a tener una muy buena idea de quiénes son. Quiero comenzar con Brian. ¿Cómo fue interactuar con este elenco que ha venido haciendo el show por un buen tiempo en shorts? ¿Wearing shorts? Sí, usando shorts. Eso es correcto. Bueno, es bastante raro cuando no llevas mucha ropa frente a un montón de profesionales. Eso fue interesante. Y aunque no lo creas, te afecta la mente un poco. Así que debes intentar ser lo más profesional que puedas, estando medio vestido. Fue realmente loco. Pero todos fueron muy amables y eso fue bueno porque todos han estado ahí por un buen tiempo. Incluso al obtener el papel, esa fue una de las cosas que le dije a Freddy. Pues leí mi personaje con él en el casting. Entonces conocer gente tan generosa. Ellos crearon este show con su talento y ahora te dan la bienvenida a su mundo. Todos han sido igual de generosos. Y lo que pudo ser una tarea complicada se hizo más sencilla por la naturaleza tan amable de todos. Y por todo lo que ayudan. Ha sido divertido, pero es un personaje diferente que nunca había interpretado. Y eso es emocionante. Hubo mucha medicina para memorizar. Entonces, si necesitan suturas, llamen a Noah. Noah, tu personaje ha dejado mucho atrás. Y hay una línea que dice durante un procedimiento que está presenciando en la que describe su relación con su religión. Y pienso que fue escrito de un modo muy humano y auténtico. Háblame de ello. Sí, bueno, pues, Asher Wolk es un ex judío jasídico, así que fue criado jasídico en Brooklyn y luego dejó su comunidad. Muchos jasídicos, sabes, la religión para ellos, el Viejo Testamento y Hashem, o Dios, son parte fundamental de lo que son. Incluso si te vas de la comunidad como desertor, sigues estando impregnado de ello en lo que eres. Así que él se aproxima a todo con esa información dentro suyo. Y creo que es un matiz muy bello que le aporta al personaje. Esto me lleva a Summer. Olivia tiene todas las credenciales, viene de las universidades más prestigiosas. Mejor dicho, tiene el mejor bagaje académico, pero... Hay algo en ella, de algún modo, que sabotea todo lo que sabe. Y esto hace que sea un personaje astuto y difícil de interpretar, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que ella es como el opuesto polar de lo que la gente espera de un doctor, una cirujana. Sí, de acuerdo. Ella es como el completo opuesto de lo que la gente espera que sea una cirujana. Se espera que sea muy segura de sí misma. Alguien que pueda abrir tu cerebro y que lo arregle o algo así. Y ella no viene con ese aire de confianza, es muy reservada y tímida. Y creo que tiene mucha ansiedad por convertirse en una cirujana y por la responsabilidad que eso conlleva. Entonces es muy real. Ella se acostumbró a estar estudiando y aprendiendo toda su vida y ahora está en el campo de acción. Debe ahora comprometerse y saber que la vida de las personas está en riesgo. Ella realmente asimila esto y creo que lo va a lograr. Con sus credenciales lo va a lograr. Entonces estamos muy emocionados de poder ver todo esto. Pienso que va a ser de a poquitos. Sí, poco a poco. Sí, estoy segura de que nos va a tomar un tiempo. We're all already overstretched. Tell him he's going to be fine. I can't. This is your fault. You must have exposed him. I will be a spark. The new resident applicants. Doctora Jordan Allen. Doctora Jordan Allen. Fe, principios morales, éticos. Llegas pisando fuerte con temas duros. Sí, justo desde el comienzo. Creo que todo lo que ella es, lo ves desde el inicio por su confianza. Cuando ella llega a algún sitio, sientes que un espíritu o una esencia entró al espacio donde estás porque se hace notar. Y con eso empieza. Así que van a ver mucho de eso también. Ella hablando lo que piensa, basándose en su fe, sin importar que pase. Sin importar que ocurra, se basa en principios y creencias que ha cultivado para sí misma, por su pasado y por el modo en que se crió. Se nos acaba el tiempo, así que voy a preguntar esto para terminar rápidamente. Una palabra o dos, o una frase pequeña. Para describir el impacto de ver a Freddy en acción. Porque debo decirles que desde el comienzo de la serie, ha habido momentos en los que en cinco segundos me ha hecho llorar. Vamos, empecemos con Brian. Vamos, comencemos con Brian. Impresionante. Noah. Divertido. Ok. Summer. Aliviador. Freya. Conmovedor. Sí, es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo y espero que la próxima vez que los vea, no sea de manera virtual, sino en persona. Sí. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Mucho gusto. Lo mismo, cuídense. Cuídate. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. Gracias. De nada. Gracias.